Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar uno que ha sido un regalo de cumpleaños para mi este año recientemente y bueno, de hecho es uno de la marca Matchbox y es un vehículo real de la marca Matchbox y es precisamente un taxi de la capital británica, o sea la capital de Gran Bretaña, Londres y bueno, de hecho el que vamos a revisar en esta ocasión será el LEVC TX Taxi versión Matchbox Bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije este es un taxi, es precisamente un taxi PHEV, o sea es un taxi híbrido enchufable de la compañía London EBC Company y bueno, como todos sabemos London EBC Company es una marca automotriz de Reino Unido y es especialista en vehículos electrificados, ya sea vehículos híbridos enchufables o vehículos 100% eléctricos es una filial de la China Gili Automobiles precisamente y bueno bueno, ahora vamos a partir este video review diciéndoles yo los datos técnicos de este vehículo bueno, bueno, como sabemos el LEVC TX posee lo siguiente posee un, como yo ya les dije es un modelo híbrido enchufable como yo ya les dije, posee un bloque, un bloque diésel un bloque diésel de 81 HP que tiene como potencia su motor es de 1,5 litros, es turbo cargado y es de 3 cilindros o sea, 3 cilindros y petrolero, o sea diésel y este motor es de origen Volvo bueno, recordemos que Volvo, al igual que Gili, también es filial de o sea, Volvo, al igual que la LEVC, también es filial también es subsidiaria de Gili, al igual que la mismísima marca china y bueno, además posee baterías posee un motor también posee un motor eléctrico de 110 de 110 kW los cuales son marca Siemens y además tiene baterías de 33 kW por hora que están fabricados por LG Chemicals que como sabemos es una compañía química surcoreana y es filial de la marca de electrónica LG también de esa misma nacionalidad y bueno bueno, además tiene un rango de... tiene rango extendido precisamente tiene rango extendido su batería, como yo ya le dije es de 31 kWH y son baterías de iones de litio y son de 400 voltios bueno, tiene en tipo AC es de 22 kW y DC es de 50 kW y bueno, eso es... eso es en cuanto a los datos técnicos de esta... de esta... de este vehículo además tiene plantas en... bueno se fabrica en dos lugares uno... bueno, en Reino Unido se fabrica en la ciudad de Coventry que está precisamente... que está precisamente en la ribera Chilburn y además... y en China se fabrica en Jigu precisamente donde también está la fábrica principal de la marca Jilly y además... desde... en... en Reino Unido se fabrica desde el año 1017 y desde el 2019 en China y bueno... bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a los datos técnicos y bueno, la... los datos técnicos y todo lo que... esos son todos los datos técnicos y todo lo que sé en cuanto a este... a este... a este... a este vehículo de transporte público bueno... bueno, acá pueden verlo podemos ver que el color que está presente en el... en la carrocería es el color negro el color tradicional de los taxis de Londres eh... eh... como sabemos su diseño está inspirado en el clásico Austin FX4 el... eh... precisamente este taxi eh... ese... este mismo taxi es el sucesor espiritual de... de ese modelo de la... de la... extinta... eh... de la extinta... eh... eh... compañía automovilística británica... eh... Austin y bueno... eh... podemos ver que... bueno... podemos ver que tiene... eh... podemos ver que los... los cristales... eh... de todas las ventanas... tanto de... la... tanto de la ventana frontal... o sea el parabrisas... como de la ventana... eh... trasera... así como las laterales y el sunroof... son polarizadas... bueno... podemos ver ahí... eh... bueno... ahí podemos ver... eh... podemos ver ahí el... el... el letrero de taxi... bueno... podemos ver que dice esa misma palabra... eh... con letras en relieve... eh... bueno... también posee sus retrovisores... sus espejos retrovisores... así como su limpia parabrisas... podemos ver que están detalladas... detalladas las luces... los faros... podemos ver... eh... encima de la parrilla... está el logotipo de la marca... L-E-V-C... eh... y ahí podemos ver... eh... podemos ver que la parrilla también es en color negro... precisamente... y... bueno... y ahí podemos ver una... una leyenda... en la par... incrustada en la parte... en la parte... eh... en la parte izquierda superior de la parrilla... que no alcanzo a leer para nada... me imagino que esa debe ser la patente... bueno... no estoy seguro... eh... bueno... podemos ver que la... las... las llantas son cromado... son cromadas en plateado... están simuladas también las puertas... así como también las cerraduras... eh... bueno... podemos ver que... eh... dice... L-E-V-C... eh... encima de... de lo que es... eh... la matrícula... la patente del vehículo... donde... en la cual dice... el... el nombre del modelo... eh... T-X... podemos ver ahí... eh... que también dice T-X... en la parte... eh... eh... en el costado... izquierdo de la... de la parte... trasera... podemos ver que están detalladas... las luces... de... de... de freno... eh... bueno... podemos ver que... eh... la ventana posterior... también tiene un limpio parabrisas... y... bueno... muy... muy bonito este... este autito... y... bueno... bueno... en cuanto la... a la... a la movilidad... bueno... podemos ver que... el vehículo puede hacer... que gire libremente... así que no tiene problemas... porque es... totalmente... nuevecito... de paquete este... este taxi... y... bueno... eh... eh... en donde lo pongo... para que... no se corra... eh... no... ahí... en esa posición está... bueno... ahí está mejor... bueno... para recomendarlo... se lo recomiendo... a todos los fanáticos... de la marca Matchbox... a los fanáticos... de los taxis... de todo el mundo... también se lo recomiendo... 100%... y... bueno... también quiero decirles que... como yo ya les dije... me lo regalaron... para mi cumpleaños... este... me lo regalaron... para mi cumpleaños... este... 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 este taxi miniatura de... 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 de Londres... como yo ya les dije... es un taxi... eh... es un... como yo ya les dije... es un... es un... es un taxi... londinense... y... bueno... y además... eh... yo ya estoy pensando... en conseguirme uno... pero de... de mayor escala... hay uno de la marca Welly... que es... eh... de... de mayor escala... no sé si... podré... encontrarlo... en alguna parte... pero podré... pero... yo estoy pensando... en conseguirme... ese taxi... eh... de la marca Welly... en... en una escala más grande... y... bueno... y además... eh... y además... eh... se lo... bueno... también decirles que se lo recomiendo... como yo ya dije... a todos los fanáticos... de la marca Matchbox... y a los fanáticos de cualquier taxi... el mundo... se lo recomiendo... 100%... les vuelvo a reiterar... y... con esto... cierro... este video review... recuerden... cuando... estén viendo... este video... comentar... eh... suscribirse... a mi canal... eh... dar su me gusta... activar... las... notificaciones... y... compartirlo... como todos... mis propios... video reviews... y... con esto... me despido... adiós... que me fuera... chao... 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 chao...